¿Por qué hay? ¿Por eso caíste preso? ¿Una sola vez ha quedado preso? No, yo caí cuatro veces. La primera vez fue cuando era pelotero. ¿Qué tiempo duraste? Duré un año. ¿Segunda vez cuándo? Cuando maté a Vicky Breton. ¿Mataste a Vicky Breton? Sí. Se originó la riña en la que recibió los golpes, cayó en una pared, se dio un golpe, se estaba desangrando y después que lo vio así, dijo que pensó que si lo dejaba vivo, como tenía mucho poder en los medios, le iban a creer a él, iba a ser condenado a 20 años. Los argumentos de sus familiares parecen justificar su incredulidad. Tuvo que haber sido otra persona también, porque no me digas tú a mí que tú un trompón que tú me das a mí, tú me vas a noquear a mí, y te va a dar tiempo a tú salir y buscar el cuchillo y el cuchillama, o sea, y tú hagas pared ensangretada. Tú puedes coger el teléfono, como él dijo, que con eso fue que él agarró el teléfono y le dio el teléfono en la cara. Está bien, pero coño, la estatura de Vicky, el grosor de Vicky con este carajito, un carajito de 20 años. Cuando te llevaron allá, que te llevaron ya a interrogarte y todo eso, tú afirmaste el hecho, tú dijiste, esto pasó así, 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 o sea, tú asumiste de que tú había... Sí, yo con responsabilidad dije lo que había pasado, este, hay un, hay una, un mito de que había más personas porque había más vasos, y es real, había más vasos. Pero sucede que había más vasos porque él pidió una bebida, que no es alcohólica, tampoco, que no se bebe alcohol, él pidió agua y yo perdí Marta India. Y él, la Marta trajo dos vasos y el agua trajo dos vasos, no se habían cuatro vasos y por eso hay personas que deducen que había más personas, pero realmente es nada más era Mori y yo. Domingo 18 de febrero, madrugada, 3.44, buscando en el disco duro de Alofoque con más de 300 archivos que incluyen entrevistas, reportajes, también episodios de podcast que hemos grabado fuera de cabina y en cabina, encontré algo que le da un punto de vista diferente a la entrevista del asesino confeso condenado de Mickey Breton. Voy a explicar el contexto sobre esto, voy a mostrar todas las pruebas y evidencias que tengo, ya que entiendo de que ese caso tiene que ser reabierto. Hace un tiempo, en pandemia, ya saliendo de la pandemia, yo realicé este tipo de entrevistas que llevan por nombre Historia de Vida. Miren dónde están aquí los iPhone 13 en ese tiempo, estamos hablando hace ya dos años, casi tres años. La primera entrevista fue, nada más y nada menos, a un señor, ese que están viendo aquí, que viajó en el tren de aterrizaje de un avión, llegó a Florida, básicamente habló de cómo fue su vida en Estados Unidos y terminó deportado. También no sé si conocen ese personaje que está aquí arriba, el Capitán Aló. El Capitán Aló es un artista urbano muy duro, trabajó un tiempo en el Open Mic y Capitán Aló contó la historia de cómo viajó en barco a diferentes países hasta que llegó a la costa este de Estados Unidos, vivió una vida de película, desacatado, atracando y jodiendo, terminó preso y deportado a República Dominicana. Fue el mismo final para ambos que entrevistamos los primeros de los episodios de Historia de Vida. Esa que yo soy un dejado, que empiezo algunos proyectos sueltos en banda. Entonces yo grabé un episodio que quiero mostrar aquí, la fecha en la que se grabó, y quiero que vean todo, miren. Es una captura de pantalla de mi laptop, donde tengo el disco duro. Si se fijan aquí, dice Historia de Vida, ven la persona que entrevistamos aquí, que le voy a dar el nombre de la persona, lleva por nombre Francisco Rosendo, lleva por nombre Francisco Rosendo, no quiso nunca dar el segundo apellido, yo conseguí el segundo apellido, yo googleé sobre esta persona que yo entrevisté, porque fue mi productor Manauris que lo consiguió, para que él no contara su historia. La historia de él es que él era un pelotero, filmado, consiguió un dinero con la primera firma, y terminó en las drogas, en el alcohol, y atracando y asesinando, según su confesión en esta entrevista, que verán de manera completa en breve. Francisco Rosendo, nunca quiso decir su segundo apellido. Quiero que se fijen en esto, porque, mírenlo aquí, sábado 2 de octubre de 2021, me mandan el video a las 12 y 50, por ahí, o lo modificaron a la 1 y 15 del día 2 de octubre, la madrugada del 2 de octubre del año 2021. Yo lo abrí hoy, miren, hoy, último acceso, 18 de febrero de 2024. Esta es una captura de pantalla para que sepan desde cuándo tengo este video en el disco duro, y cuándo fue la última vez que vi el archivo, o sea que tengo casi 3 años con este video. Si se fijan, quiero que se fijen, por favor, tiene la misma línea gráfica, tiene la misma gráfica, la misma línea gráfica, todo, miren, todo, todo, todo. Si se fijan, tiene la misma gráfica, ese color gris, la entrevista es gris, con muchos efectos de video, para que la persona, cuando estén contando la historia, se envuelva con las imágenes que le agregamos a este tipo de entrevistas muy personales, con declaraciones muy personales de los protagonistas. Entonces, fíjense que es la misma línea gráfica, todo, historia de vida. Lanzamos 12 episodios, y este era el tercer episodio. Ahí es que nosotros abrimos la cabina, abrimos toda la vaina, entonces ahí me dio su orden de Alofoque, y dejé esto en pausa, pero sí grabé más episodios. Entonces, quiero explicar que, como vieron en el intro, este joven, que llega por nombre, reitero, Francisco Rosendo, el apellido, el otro es muy famoso, busquen en Google, y ustedes se darán cuenta quién es, más o menos, de dónde viene, familia de quién es, y el Facebook, que publicó la última vez en el 2017, su fotografía, estando en prisión, hay fotografía también, él cuenta de que él participó en la muerte de Mickey Breton. Entonces, si vieron en el intro también, hay un familiar de Mickey Breton, en el sepelio de este gran artista, cineasta, productor de televisión, que tiene el interrogante de que participaron más personas en el asesinato de Mickey Breton. También, si ven en el intro, DJ Nabil le pregunta de que si él dijo todo como precisamente ocurrió, y el confeso asesino, condenado, dice que sí. Pero, en la misma pregunta, o en el mismo corte de la entrevista, Moisés Salcé le pregunta por los vasos en la cabaña, que había muchos vasos. Ellos eran dos, según la versión de Jean Louis, pero habían cuatro vasos, y por eso muchas personas, y el mismo Jean Louis dice que había un mito, una leyenda urbana de que había más personas, pero que realmente, realmente, eran Mickey Breton y él. Pero, si escuchamos las declaraciones del vocero de la policía de ese entonces, Nelson Rosario, saludo a Nelson Rosario, dice que habían dos personas detenidas por el caso, pero no menciona nombres. Escuchen esto. Relaciona la muerte del productor Mickey Breton. No coloco el video, miren el video aquí, porque muestra escenas del cadáver de Mickey. Y en ese tiempo no había la ley de que censuraba eso en los medios, los cuerpos de las personas fallecidas. Y nos limitamos solamente a escuchar lo que él dijo en la nota de prensa que hizo en el momento de la muerte de Mickey. Las primeras investigaciones. Escuchen esto, escuchen esto. Noche a las ocho, la policía fue notificada. De inmediato se enviaron oficiales de la dirección de investigaciones criminales y de la policía científica. Se recolectaron las evidencias que estaban en la escena del crimen y se interrogaron verbalmente a algunas personas de las que trabajan en el motel. En el día de hoy, a este momento, hay dos personas detenidas. Dos personas detenidas. Eso fue hace 14 años la rueda de prensa de Nelson Rosario cuando descubren el cuerpo de Mickey Ereton. Seguimos escuchando. ...fines de investigación y se sigue profundizando el proceso investigativo. General, ¿qué se recogió de la escena del crimen? Se han recogido algunas evidencias que la maneja el Departamento de Policía Científica. Preferimos por el momento mantenerla a discreción para no entorpecer el proceso. Sí se tienen muy buenas informaciones y esperamos que si las cosas siguen como van... Los nombres de los presos... Los nombres de los presos, dice un periodista. Los nombres de los presos detenidos... ...que si las cosas siguen como van... Los nombres de los presos... Eso fue un periodista que preguntó. O sea, Nelson Rosario... ...que nos encantaría que hiciera una locución o un tweet o algo de los nombres de los detenidos para corroborar si este joven que entrevistamos hace unos años que lleva por nombre, vuelvo y reitero, Francisco Rosendo, el apellido famoso tradicional de béisbol de una familia béisbolista, la Obvio. Busquen en Google y googleen. Y dejaré los enlaces abajo aquí de los episodios de Historia de Vida, el número uno y el número dos también. Entonces, señores, me ha dejado atónito que en un video que grabé hace casi tres años esta confesión que yo no me acordaba porque he grabado mucho contenido fue hecha en Alofoque. Lamento no haber visto este archivo antes de la entrevista al señor Jean-Louis para que nos explique si realmente conoce a este joven, si realmente participó. Lo dudo porque voy a reiterar 14 años para él tener una historia armada, memorizada y sin salirse del guión. ya que hay una persona fallecida que no puede señalar a nadie. Así que vamos a ver de manera íntegra la historia del señor Francisco Rosendo en donde de ser un pelotero con un futuro brillante con una firma millonaria se convierte en un adicto a las drogas al alcohol y termina siendo un delincuente confeso. vean esto completo historia de vida de los foques radio show capítulo 3 nació nació varón tiene que ser pelotero pero está preparado para entrar a las grandes ligas ya en la MLB todo es color de rosa Francisco Rosendo nativo de Villaconsuelo narra como ya firmado por un importante equipo de grandes ligas entró al mundo de las drogas lo peor de todo es que perdió todo el dinero de su firma y hasta llegó a robarle a sus compañeros como te llamas mi nombre es Francisco Rosendo no puedo decir el apellido porque es muy reconocido en el país ¿qué edad tienes? mi edad son 40 años de edad 40 años de edad ¿y dónde naces? nací en Villaconsuelo Villaconsuelo Santo Domingo un barrio bien pintoresco de República Dominicana ¿cómo fue la vida tuya en Villaconsuelo? bueno mi vida fue mi niñez fue como la niñez de cualquier persona llena de de muñequito de 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 Winnie the Pooh hasta que conocí la béisbol el béisbol en el 1987 el deporte del béisbol sí exacto eso fue mi pasión en el 1987 87 a la edad de 7 años ok yo tenía 7 años en ese tiempo nací en el 81 14 de abril de 1981 nací entonces el béisbol llega a tu vida ¿qué cambia en ese momento? en ese momento dejé al lado hasta el estudio porque mi pasión era el béisbol ¿y quién te apoyaba en ese entonces? en ese tiempo me apoyaba Luis Mercedes y mi papá ok empecé en 1997 en 1990 viajé a Venezuela en mi primer viaje de mi vida cuando piso un avión con David Ortiz y Neyfi Pérez o sea a los 10 años de edad ya viajaste a los 9 años a los 9 años sí mi primer viaje ok o sea ¿te diste tan bueno en el viaje? no no eso fue mi primer viaje como como te digo como liga de intercambio hasta que me diera reconocer en 1993 sí pero cuando digo que tu primer viaje es porque era destacado exacto porque era cuando comencé a destacarme a la edad de 9 años empecé a dar el fruto que iba a seguir al futuro ok y los entrenadores me vieron que yo iba a hacer lo que iba a hacer en el futuro y tú tenías ¿qué te digo? un tamaño por encima de la edad promedio una habilidad que no era muy sobrepasable de los otros peloteros de los otros niños de aquel tiempo ¿qué posición? yo jugaba outfield centerfield centerfield ¿por qué centerfield? centerfield por el brazo que tenía ok era un brazo demasiado sobrepasado perdón sobrepasado sobre el nivel de los otros peloteros niños de aquella época ¿y por qué no lanzador? lo que el lanzador no por la habilidad que tenía lanzador era bien que tirada muy duro yo sobrepasaba lo duro que tiraba el lanzador pero la habilidad que tenía de outfield es muy muy sobrepasable sobre el 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 ¿cómo te digo? el promedio el promedio del piche ok y y la rutina de entrenamiento de un niño ¿cómo era? bueno en aquel tiempo no igual que ahora en aquel tiempo era muy fuerte la rutina de un de un niño subiendo subiendo escala escalando escalones no como ahora porque ahora cualquiera firma en aquel tiempo no ¿cómo así que ahora cualquiera firma? ok en este tiempo tú tira duro sabes el inglés eres bachiller te firman dos millones de dólares en aquel tiempo no yo iba al play en tenis no usaba guantes porque pedía apretado era más difícil Sammy Sosa nadie lo quería nadie lo filmaba hasta que vino un scout que se llama Rafael Ávila de los doyels de los ángeles de la palma de guerra que firmó a Sammy Sosa por 500 dólares de la palma de Herrera si la palma de Herrera es donde está la pensión de los doyels en aquel tiempo que era que firmaban todos los peloteros en aquel tiempo eran que firmaban eran los doyels nadie que era Sammy Sosa lo firmaron ¿y lo llegaste a conocer a Sammy? si claro que si claro por 500 dólares 500 dólares en el día no es nada en aquel tiempo para mucho ¿cuándo hablas de aquel tiempo qué año? bueno te estoy hablando del 91 90 91 ok ¿cuándo ya comienza a destacarte en el béisbol ya con más edad? ok mi primer viaje fue en el 90 como novato que no era de nada nueve años en el 93 fue mi primer viaje mi segundo viaje como propeto de pequeña liga ok ahí comenzó a fluir mi nombre Francisco Rosendo no te digo el apellido porque es muy comprometedor ¿entiendes? y pequeñas ligas ¿se considera qué edad un pelotero? ok pequeña liga se considera a la edad de 12 años para arriba 12 años ¿y dónde fue el viaje? el segundo mi segundo viaje fue a Puerto Rico San Sebastián Maricao Arroyo Guatire Fajardo ¿y cómo se escogen los niños que van o los adolescentes a este tipo de viajes? bueno en aquel tiempo los niños se recogían era por su capacidad de ser peloteros pero lo más importante era su beneficio ¿entienden? en aquel tiempo todo era por dinero ¿cómo por dinero? en el sentido en la liga Mercedes liga Luis Mercedes Tiradente Tiradente en Sanchela fue frente al estado Quiqueya cuando Leonel Fernández fue presidente de su primera vez su hijo jugaba en la liga Mercedes todo era por beneficio pero eran los tres peloteros que eran los mejores de 3.400 peloteros que tenía la liga Mercedes los mejores eran los tres te voy a decir los nombres Chaka que era huevero limpia bota y se dio uno de los mejores piches de la liga Mercedes que imitaba a Carlos Pérez porque hacía cuando ponchaba una persona lo que hacía Carlos Pérez tú sabes la loquera que hacía él el segundo era el segundo era Palin el segundo era Palin y el tercero fui yo llegas a Puerto Rico ¿qué cambia? ok mi vida cambia cuando yo llegué a Puerto Rico que me voy a destacar que yo depende el promedio que tú hacías cuando cuando eras menor de lo que tú hacías era que tu futuro venía visiones de los caos y la cosa entiende fui a Puerto Rico en el 93 yo fui el más destacado del equipo entero a la edad de 12 años yo mi primera hija fue en el 90 a Venezuela con 9 años mi segundo viaje fue en el 93 a Puerto Rico y de ahí para allá me ya reconocé a nivel latinoamérica entero ¿y qué cambió? ¿qué pasó? ¿cuáles eran las ventajas? la ventaja era que después Ubaldo Jiménez que hoy en día fue grande liga pitcher ok nos llevaron nos llevaron en el 94 mi primer viaje a México en el mundial de México en el mundial de México no estaban diputando la base del laufil en Ubaldo Jiménez y yo Ubaldo Jiménez y yo era centerfield yo era centerfield me lo llevé le dije fulano me dijo fulano yo no voy a hacer más nunca centerfield porque tú me acabas de bancar voy a hacer pinche hoy en día es Ubaldo Jiménez el pinche de grande liga de Colorado primero fue de Colorado ok ¿y te detacaste? me detaqué allá en México en México pasó eso en 1996 James Ramírez y yo nos ofrecieron un contrato los Dodgers de Los Ángeles Rafael Ávila que firmó a Sammy Sosa entonces me ofreció un contrato a mí y un contrato a James Ramírez James Ramírez no acepté yo acepté ¿y qué decía el contrato? el contrato decía 35.000 dólares en septiembre ¿y qué pasó? yo lo cogí James Ramírez no ¿qué pasa? que en 1900 ¿cómo te digo? para adelantar la entrevista ok viene 199 Club de Hicha yo vine de Canadá me habían firmado con Jalés Ramírez vine de Canadá en el 99 vio una entrevista para el Club de Hicha llegué a las 5 de la mañana de Canadá Montreal Ottawa que era capital de Canadá ¿y estabas jugando en qué liga tú ahí? yo jugaba con la liga Mercedes pero ya yo estaba firmado jugando con Montreal ¿pero en qué liga ya en Montreal? ¿en Montreal? no la liga de Montreal es la Fenedis Fenedis se llama de Montreal que son los peloteros que filman para grande liga que van preparándolo para grande liga exacto exacto es ok ¿viniste de allá a 5 de la mañana? ahí es que viene la historia de la delincuencia cuando probé la delincuencia ahora es que viene la historia enhorabuena ¿qué pasó? llegué en 99 iba para el club de dichas a una entrevista Janes Ramírez yo un colombiano y un panameño Janes Ramírez yo el colombiano y el panameño 4 yo llegué de Canadá siendo un amigo mío ahí fue que probé el vicio la primera vez ok ¿y cómo caiste en eso tú? siendo un pelotero de alto rendimiento ok yo nunca había bebido bebida alcohólica nunca en mi vida entonces los otros peloteros comprando bebida yo compro un tequila diablo que tiene un gusano vivo en el medio tú sabes tequila diablo es más caro en ese tiempo no sé ahora yo estaba borracho para el club de dichas en la entrevista le dije yo un personaje que se llama Miguel le dije Miguel toma 100 pesos en el 99 100 pesos eran 100 pesos en ese tiempo yo tenía dinero en el bolsillo él pensó que él me iba a meter en vicio pero no fue así le dije Miguel toma 100 pesos búscame una patilla para quitarme este humo que tengo porque voy por la entrevista para el club de dichas en el canal 4 en aquel tiempo entonces el caso que él se fue él pensó que mi mamá me iba a meter en vicio cuando vino allá para acá vino con una porción que hoy en día sé lo que me trajo pero en aquel tiempo no sabía lo que me trajo lo primero que yo por mi vida fue el crack ahí empezó mi vida de la delincuencia ¿y cómo cómo él te te indujo a tú usar eso? ¿qué él te dijo? porque estaba borracho yo nunca nunca había bebido tequila diálogo o sea no vive una vaina que yo nunca había bebido internacional tú sabes estoy loco toma 100 pesos él sabe que yo tengo dinero de bocillos o sea que el vicioso cree que te doy una piedra igual que hasta lo que tengo lo que yo porque mejor me te ensegueta pero es primera vez yo nunca había probado eso el caso que me dijo cuando yo te ponga el fósforo en el conito de hilo entonces tú jala que eso te va a quitar el humo yo jale cuando yo jale yo sé lo único que sentí fue que la lengua me la quería tragar y la garganta gigante no sabía no sabía que era la relación que tenía el caso cuando llegué cuando llegué al programa club de dicha jale ramírez yo el panameño y el venezolano jale ramírez primero la entrevista viene pandemia ok como francisco rosendo rosendo no digo el apellido porque me perjudica como usted se siente a pesar de haber seleccionado ser unos jugadores más destacados de liga de verano me preguntan esa pregunta entonces yo dije ahí que vienen los malos y dije no porque mañana tenemos juego con los doyens no 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 fue la pregunta que le hicimos ¿estás confundido tú entonces? yo estoy todo loco yo no sé que estoy todo loco porque estoy craqueado pero yo no sé tú estás craqueado y te quileado yo no sé lo que estoy yo estoy todo loco estoy drogado por lo que me drogan no no esa no fue la pregunta la pregunta es cómo usted se siente a pesar de haber seleccionado ser uno de los jugadores más destacados de liga de verano no mañana tenemos juego alice cambio vamos para el camerino porque me siento raro en ese tiempo todo el mundo tenía frío y yo estaba sudando corte que ok pasó eso para no hacer cuentos muy largos a los 15 días yo fui y dije loco cómprame algo cómprame una cosa de esos que tú me diste probar que el tiempo o el que día para ver que lo que se siente pero que ya tan penetra en la sangre ya la sangre se la pide el cerebro para tu merece de tú tienes que pensarlo si tú no lo piensas no merece el cerebro manda energía el cerebro es que manda el cuerpo humano actúa entiende no va a la que sí entonces lo que hice día le dije cómprame tú me volví y me la compró al mes para no hacer cuantos mil algo al mes aprendían de la vendía a los tres meses atraqué a jenri rodríguez a david ortiz a nefi pere cuando tú hablas de atracaste ¿cómo así? bueno ya yo probé el crack cuando una persona prueba el crack por primera vez no sabe lo que el crack lo prueba se acabó el crack empieza robando por su casa o sea tú 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 ¿cuánto dinero tenías antes de tú ya estar metido en vicio? antes de estar metido en vicio mi primer dinero era de 35 mil dólares ¿pero cuánto dinero tú tenías más o menos? tenía más o menos algunos 700 mil pesos dominicanos que era mucho dinero en ese entonces en ese tiempo exacto ¿y se fue todo en dos meses? en dos meses no en menos de un mes ¿en crack? en crack porque cuando una persona mete vicio por primera vez no conoce maná que nada más que el vicio se acabó el vicio entonces está atrás del vicio ¿qué te decía la familia? ¿qué te decía el equipo también? el equipo no mira te voy a decir la familia veía que se perdía la plancha que se perdía el radio que se perdía dos pesos aquí y mi familia decía coño pero ¿qué es lo que está pasando? que se está perdiendo esto y esto pero fulano no es fulano no es entonces me mencionaban a mí no pero fulano es el pelotero gana pero los que no saben que yo estoy entrando en un vicio maldito que al mes me estaba robando ya los cuartos de los otros peloteros de los filmados a los tres meses aprendían de la vendían iba yo solo al año yo estaba que me atracaba yo mismo tú estás atracado mira pero soy yo ¿entendiste? si ya yo estaba que me atracaba yo mismo ¿y el equipo? ¿qué pasó con el baseball? me dieron un release ¿y ellos sabían que tú estabas en vicio? te puse en cuenta porque te ponen alguien que te persigue porque por eso te están pagando ¿qué fue lo más bajo que hiciste en esa etapa? en esa etapa lo más bajo que hice fue robar a mi mamá porque el vicioso empieza por su casa robando cositas que el cepillo de dientes que la licuadora que la plancha que esto hasta que después que va para la calle porque ya no salían en su casa porque ya le perdieron la confianza o sea un 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 simple humo para decirlo bien dominicano o sea emborracharte con tequila te llevó a un vicio de crack que terminó tu carrera mi carrera exacto exacto eso es así ¿sigues en vicio? ahora mismo me meto el vicio que no me hace daño porque tengo casi dos meses que salí de la victoria ¿estabas preso? yo tengo casi dos meses que salí ¿por qué estuviste preso? yo estuve preso por la son cuatro etapas de mi vida por la por la cuarta parte yo era el rey de los celulares en Villa Consuelo y San Carlos yo le vendía sueños yo sí él vendía sueños que atracaba a la gente con la boca si tú no te imaginas cómo trataba de alguna víctima y me decía te voy a romper todo esto ¿cómo así? yo te engañaba el cerebro te engañaba la vida te engañaba el olfato te engañaba el oído y te engañaba tu sentido con la boca una habilidad son muchas habilidades que enseñe el crack al ser humano para tener para tener lo que tú quieres que el crack por eso caíste preso ¿una sola vez ha quedado preso? no, yo caí cuatro veces la primera vez fue cuando era pelotero ¿qué tiempo duraste? duré un año ¿segunda vez cuándo? cuando maté a Vicky Breton ¿mataste a Vicky Breton? sí ¿préte a los asesinos de Vicky Breton? sí ¿qué tiempo duraste preso? casi 10 años y todavía hay un compañero preso que se llama Junior rapero ¿por qué fue la muerte de Vicky? la muerte de Vicky fue por fueron estupides de él mismo ¿qué hizo él? si yo estoy contigo Dios te cuide yo estoy contigo estamos siempre juntos y tú sabes lo que a mí me gusta hacerte y lo que a ti te gusta que te hagan nunca sobrepases lo que a ti te gusta hacer nunca sobrepases lo que a ti te gusta nunca ofrezca lo que tú no puedes dar ¿entiendes? porque eso te llena de fantasía tu cerebro más cuando uno es menor de edad ¿qué edad tenías tú? bueno yo tenía en ese tiempo yo tengo ahora mismo 41 yo tenía 20 o 19 años ¿te arrepientes? si me arrepiento en el día de hoy me arrepiento un poco no mucho ¿por qué mucho? porque quiso abusar de la humildad hay mucho hay mucho en este tiempo que confunde la humildad pero era un ser humano él era al final él era un ser humano al final él no se recordó que yo soy un ser humano también ¿qué tiempo tenías conociéndolo tú a él? muchos años cuando comenzaron los relatos de Mickey Breton con los Altitas yo le implanté a él mucho el relato el relato del Vende Sueño que es un relato muy bueno o sea muchas de las obras de él yo le daba informaciones para que él así le hacía y él me engañaba y abusaba de mí una cosa cuando hablaba de engañaba era de dinero sí te decía te voy a dar tanto y no cumplía y no cumplía me podía hacer cosas con el sobrino con muchas cosas más que tú no sabes la tercera vez que cae en prisión siempre cada presidente tiene su banda sí claro que sí claro que sí 100% ¿cómo se reclutaban? bueno ellos veían los tígeres que más sonaban del distinto barrio esos los reclutaban y le daban lo que necesitaban tú sabes para comprarlo esa era la compra ¿con qué te compran a ti? a mí me compraron en el sentido de que mi mamá tenía cáncer y se estaba muriendo entonces me ofrecieron una cantidad de dinero para la quimioterapia de mi mamá y después de la quimioterapia para la radioterapia yo acepté de una vez dos muertos yo tengo seis muertos seis muertos y por cuánto tú has pagado yo no me he pagado dos dos sí el último muerto mío fue hace yo tengo dos meses que hacer la cárcel yo tengo dos meses que hacer la cárcel fue hace casi casi tres años ¿la cuarta vez que cae en prisión? fue ahora porque vuelvo y te repito los primeros delincuentes son los de cuello blanco ¿entiendes? ¿has sido protegido tú? sí por dos gobiernos de el Reformita y el PLD ¿y y y y y la cuarta vez que cae en prisión ¿por qué? ahora no ahora fue por mi misma cuenta porque ya no sabía qué hacer me soltaron en banda ¿ha estado envuelto en tiroteo? sí ¿te han buscado a Carta Blanca? sí ¿cómo te sabes? me salvo por Dios porque yo cada vez que me acuesto me elegirco a Dios y le pido a Dios perdón por todo lo que he hecho en mi vida y lo que he hecho porque eso lo mereció otra persona ¿de qué tú vives actualmente ahora? ahora mismito yo vivo de ser de ser ¿cómo te digo? gatillero no eso es pasado de ser vaqueo de de un punto de droga muy alto rango que no puedo decir nombre porque me perjudica eso es lo que yo hago hoy en día yo tengo tres días que no duermo y estoy aquí parado de pie todavía tengo tres días que no duermo ¿por qué tú decides hablar? ¿por qué decides hablar en una entrevista? porque quiero desahogarme mi vida de alguien que me escuche y me presta atención de lo que yo he vivido en mi vida porque en este tiempo el que nada tiene nada vale todo el tiempo ha sido así pero más en este tiempo que antes y para tú oír para tú oírme a mí yo tengo que hacer un hecho para que tú me oigas no es como antes hoy en día tú tienes que hacer algo para que te escuchen ¿te arrepientes de corazón de todo lo que has hecho? claro que sí que me arrepiento plenamente ¿por qué? yo soy hijo de una mujer tengo hija hembra y tengo una hermana con cáncer que esa es la que más me ha dado duro de hace 22 años que cada 15 días como que 35 mil pesos para una quimioterapia y nadie le ha ayudado nada más Freddy Beragóico y murió ¿tú solamente vives de eso? ¿tú vas aquí a un punto? sí ahora mismo sí hoy en día y tengo dos meses que salí de la cáncer de La Vitoria ¿y no hacemos nada? no hacemos nada hice muchas cosas porque se habla tres idiomas fui el segundo doble de Bill Dixen me pude buscar en YouTube con 21 de brazo y 300 de huracán son cuatro etapas de mi vida que tú no sabes aparte de vaquiar un punto de droga que eso es algo que es una locura hermano realmente tú admitir eso en una cámara ¿de qué otra cosa tú dices? bueno son muchas habilidades de la vida que me he enseñado en la trayectoria que he llevado pero yo también he vivido de la boca perdóname 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 la frase que digo pero para que entienda el público entero de qué hablo ¿cómo se llega a ese punto brother? bueno ok la burla es algo es una vida muy buena pero mala por otro lado ¿buena por qué? buena porque tú estás con gente millonaria gente de funcionarios del gobierno que son de que derechos que caminan derechistas y cuando doblan el foco la discoteca de Enrique no te voy a decir el nombre el apellido porque después fue un lío Enrique nomás en el principio cuando entran se parten ¿hay? decí yo que ¿tú me entiendes? entonces ¿cómo tú tú lo contactas a ellos? ¿o ellos te contactan a ti? ¿te presentan? sí me presentan siempre hay un maipiolo que te presenta a fulanito a fulanito fulanito vainanulle fulanito fulanito crepo y muchos por ahí tú sabes y tú te las reconoces a nivel de ese ambiente ¿y cuánto cobras tú? bueno eso depende de la persona que estoy ¿más o menos? mínimo cuatro mil ¿peso? sí ¿domenicano? ¿domenicano? ¿por qué tiempo? mínimo menos de 20 minutos 10 minutos ok ¿y lo más que tú has cobrado? lo más que yo he cobrado 100 mil pesos ¿10 mil? sí imagino un día entero una vaina un día entero dos días un risor dijiste que hay una parte buena en esa vida y una parte mala ¿cuál es la parte mala? ok la parte mala en esa vida de la ¿puedo decir vulgarmente? sí en esa vida de la vulgar porque hay dos etapas hay vulgar hay tres etapas vulgar y tabarrón ¿tabarrón? sí ¿qué es eso? tabarrón el que coge y paga el que le da el tabarrón pasa de general vitalicio ya pasa de rasgo ¿cómo? entonces el bucarrón el tabarrón el que se lo también ¿y cómo y cómo y cómo en 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 un escenario se se arma ese ese que ¿es un escenario? sí ¿cómo se arma ese escenario? se arma la marca porque el tabarrón es el abuelo si usted perdóneme la expresión y yo si y yo no contaba y yo te lo y y y y usted maricón bien los dos somos más que nos acostamos con un hombre ¿entendió? son pero da un sentido pero existe el tabarrón ¿qué que 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 haría por dinero brother que yo no haría por dinero sí matar a mi mamá o matar un hermano mío o una hija mía esas son tres cosas después de lo contrario yo mato un hermano mío una hermana mía hasta el día lo que venga pues ¿sabes por qué? porque por dinero te traicionan en este tiempo dos mil veintidós dos mil veintidós ¿qué que 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 dos mil veintidós en ese tiempo en este tiempo te venden oye me matan por un cigarro en este tiempo y has sentido la muerte tú cerca ¿cómo? has sentido la muerte cerca tú cerca no al lado de mí y dentro de mí yo yo no noto que tú estás arrepentido cien por ciento de todo lo que tú has hecho no te he arrepentido de cien por ciento te he arrepentido un setenta pero un treinta por ciento y siento también y siento también que hay una persona peligrosa que camina en las calles de Santo Domingo porque tú haces cualquier cosa por dinero sí ya no te odio por culpa de por culpa de 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 ¿cómo te digo? por culpa de lo que creen que tienen al mundo agarrado por un por la mano y abusan de lo infeliz y confunde la humildad pero eso 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 lo creaste tú la primera vez que tomaste alcohol dejaron a mí en mi cerebro cuando era un niño que era pelotero que no sabía de nada las personas como tú quieren culpar al mundo de cosas que hacen ellos mismos porque tú dijiste aquí al principio de esta entrevista que tú tomaste tequila luego usaste crack y no pudiste parar más nunca hasta ahora que no yo no consumo un crack ahora mismo consumo otra cosa peor ¿el qué? ¿el qué consumo? ¿el qué consumo? sí yo consumo fines de semana aparte de la pastilla que nunca le he probado consumo heroína no inyectada si no huelía ¿entiendes? probé algo sobrepasado de lo que yo hacía ¿ha buscado ayuda tú? sí claro que sí he entrado a Alcrea he ido a Alcrea le agradezco mucho a Alcrea porque por Alcrea yo he durado dos o tres meses y me me ¿cómo te digo? me de un 100% me he apagado un 50% para el ritmo que yo llegaba yo quiero decirte el final y prestamos atención y miramos a los ojos yo jugué pelota ¿no? ¿no es verdad? fui rico tuve yate tuve apartamento en la playa frente a Máximo Playa ese apartamento blanco que está ahí que dejo eso era mío primero te lo voy a buscar en Youtube después que te acabo de entrevistar que tú sepas con quién tú estás hablando ok si Dios oye esto el final que es bueno el final es bueno es muy bueno muy bueno oye el final oye bien Dios no quiere el mal para nadie ¿no es verdad que no? ok si Dios permitió que la riqueza que yo tenía cuando empecé en mi juventud que era pelotero no la tuviera era porque no me convenía presta atención si te escucho era porque no me convenía era porque la riqueza que me tenía no me convenía y le iba a usar para hacer mal a mucha gente y dañar a mucha gente y yo ¿cómo te digo? no le iba a disfrutar porque iba a morir joven más sin embargo Dios me puso a mí a cebuso a matar gente a atracar gente a no te voy a hablar de niños ni niñas porque eso no es para mí yo quisiera amar a mi madre perdón la palabra que a una niña o a un niño yo quisiera agarrarlo y cortarlo con un corta uña pedacito por pedacito con un corta uña para que sienta si Dios permitió que yo tuviera todo eso percance es porque la riqueza que me tenía al principio no me iba a convenir más sin embargo hay que ver lo bueno la riqueza que me tiene adelante ya yo voy a estar preparado de todo que Dios me ha puesto a pasar porque la riqueza que me tiene es tan inmensa y tan grande que ya yo voy a estar preparado para usarla para un bien para ayudar a mi familia y al que necesita y al principio del final oye bien al principio del final yo voy a estar tan preparado de la riqueza que me tiene Dios que yo voy a ser uno de los mejores pastores de este de este oye bien de este país voy a ser uno de los mejores pastores de este país y por mi se me van a convertir miles de personas por los testimonios que yo voy a dar porque yo estoy hecho para Jehová de los testimonios y como tú vas a ser esa riqueza que tú dices esa riqueza ¿tú sabes cómo es esa riqueza? la riqueza no es el dinero la riqueza es la vida la salud es lo primero y lo humilde que tú seas contra otra persona a bien y no mire a quién que tú no sabes de quién va a necesitar mañana en el futuro oíste un mensaje final a los jóvenes que podrían estar viendo esta historia tan fuerte tuya historia de vida ok a bien y no mire a quién ese uno a bien y no mire a quién tú no sabes de quién va a necesitar en el mañana quien te pide un favor hácelo porque tú no sabes quién le está quién le está haciendo un favor a una hija tuya a una hermana tuya que necesita un favor en ese momento y por Dios ver el favor que tú le hiciste a una persona le está haciendo un favor hola a tu hija a bien y no mire a quién pero pero siempre hay un pero nunca deje que la otra persona confunda la humildad con la cobardía porque eso es muy peligroso le está haciendo un favor de la humildad de la humildad ¡Gracias!